Al conmemorar el Día de la Alfabetización, en la esplanada de la Plaza Alfaro se realizaron casas abiertas demostrando al público los avances obtenidos con este gran proyecto. A continuación, el detalle. Alexis Tamayo Mashimi, Alfabetización y Matayuyarishpa, Rikuchikunawa en Pactamunchegnerka. El calendario nos marca el Día Internacional de la Alfabetización y nosotros como ser un proyecto que estamos inmersos en procesos de educación a gente que no tuvo la oportunidad, pues no hemos querido dejar por alto este día tan importante y hemos venido acá a realizar una pequeña casa abierta con el objetivo de dar a conocer las diferentes actividades que nosotros realizamos en la provincia. Los beneficios los tenemos palpable con la gente que ha participado. Ya tenemos muchísima gente que ya tiene un nivel de educación avanzado. Ya no vemos en las comunidades, especialmente de los sectores rurales, donde existía mayor cantidad de personas que no han participado en procesos educativos y ya vemos que pueden poner su firma, que pueden estampar su firma, su nombre en la cédula, lo que indica que son personas que se están preparando dentro de lo que es alfabetización. Nosotros estamos trabajando ya con dos etapas aquí en el año 2014. En la primera etapa estuvimos alrededor de 3.800 participantes beneficiarios del proyecto. Hoy, que empezó la segunda etapa, tenemos 95 docentes en 95 comunidades de aquí de la provincia, donde estamos alrededor de 3.200 participantes que son beneficiarios directos del proyecto.